y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por acá lo que es más y más filtraciones de la próxima actualización 2.2 de puggy mobile en el canal ya tienes varias gente que de verdad que están muy muy interesante todo lo nuevo que se va a venir al juego vehículos armas mapas está muy buena esta actualización te recomiendo ir a ver esos videitos para que te informes un poquito más lo que ahorita vamos a checar gente es la nueva arma la nueva ballesta que puggy mobile nos va a añadir al juego así es se va a añadir una nueva ballesta pero no es cualquier ballesta esta ballesta lleva por nombre ballesta táctica vamos a checar gente qué diferencia hay entre una y otra recuerda que ya teníamos una ballesta dentro del pugcito y vamos a ver si hay diferencia en daño en equipamiento ya que es táctica posiblemente se lo pueda poner cositas nuevas vamos a ver si hay un tipo de diferencia en lo que es no sé la parte de distancia o cositas así vamos a ver qué es lo que la hace diferente a la ballesta viejita de puggy mobile esta ballesta ya estaba disponible en lo que es la versión de game for peace recuerda que ahí llega todo primero y ya nosotros como tercero mundo dentro de puggy mobile nos llegan las cosas meses después así que se agradece que ya esté por acá y pues no queda de otra que checar la gente vamos a checarla como ven es aquí se encuentran las dos ballestitas tenemos lo que es la ballesta táctica y la ballesta viejita vean nada más las diferencias pueden checar algún tipo de diferencia yo al menos la táctica la veo un poquito más pequeña y más gordita lo que era la antigua ballesta era más larga y más delgada esa es la diferencia en lo que es el tema físico vamos a ponernos en la espalda y vean cómo cambian las puntas de las ballesta no sé si se alcance a ver gente las puntas de las ballestas son diferentes y vamos a ver si eso hace el cambio igual lo que es la parte de la culata es abierta y la de la antigua ballesta es una culata normal de arma vamos a checar gente qué cositas se le pueden poner según yo sólo se le puede poner mira y esta flechita de acá que creo que es para como un tipo de cinturón de flechas ajá sólo se puede colocar eso a ambas y mira por 6 la del 8 creo que no la aceptan exacto mira por 6 le vamos a poner y una mirita de puntito a ver qué pasa qué sucede y vamos a empezar con lo que son las prácticas de tiro vamos a echarnos gente porque recuerden que pues bueno yo tengo una mala mala estabilidad de las armas y aquí se trata de checar el daño que tiene cada arma aquí le vamos a poner una mirita de punto y vamos a empezar con lo que es la ballesta simple vamos a ver qué cositas hace la ballesta simple cuánto daño es la que hace y apuntamos headshot y ahí está 262 de daño hace la ballesta que antes teníamos en el juego mejor dicho que aún tenemos en el juego la única ballesta y vamos a checar lo que es la nueva ballesta ahí está 262 creo que hace exactamente igual el mismo de daño muy bien 262 y vamos a probar esta de por acá 262 así es el daño es exactamente el mismo gente por daño no cambia entre ballestas eso está medio raro ya que vemos que esta ballesta si está un poquito más pesadita es para que hiciera un poquito más de daño aún así recuerden que las ballestas dentro del puggy mobile son bastante potentes si llegan a comparar con lo que es un disparo de awm si llegas a dar un buen headshot con una ballesta ten cuidado porque te pueden bajar de una así que las ballestas son bastantes bastantes potentes y si tienen muy muy buen daño ahora vamos a checar lo que es a larga distancia a ver si hay algún tipo de cambio vamos a colocarle la mirita por 6 y vamos a darle a los 100 metros apuntando a la cabeza creo que la apunte mal déjenme vuelvo a apuntar ya saben el pulso nos falla ahí está y como ven recuerden que dentro del juego pues existe lo que es el tema de caída de bala que quiere decir que entre más largo sea el tiro aunque tú apuntes a cierto lugar va a terminar lo que es el disparo un poco más abajo eso es algo normal en la ballesta es algo que los que la usaban sabían que eso pasaba en la ballesta y si tú le querías dar al objetivo no sea el headshot le tenías que apuntar un poco más arriba como ven apuntamos casi llegando al letrerito que dice 100 metros y le damos al headshot vean eso es lo que se tenía que hacer vamos a ver si en la nueva ballesta hay alguna diferencia con respecto a esto vamos a apuntar a la cabeza ahí está y como ven dio a la cabeza eso es lo que hace diferente entre esta ballesta y la otra esta nueva ballesta es mucho más potente gente vamos a probar acá ahí está es mucho más potente vean nada más a los 100 metros y le seguimos dando justo donde apuntamos nosotros habría que checar gente cuál es la distancia que va a tener esta ballesta como caída de bala a los cuántos metros ya empieza a tener caída ya empieza a ser un poquito menos precisa y empieza a tener los mismos fallos que la antigua ballesta aún así la antigua ballesta era precisa a cortísima distancia un ejemplo vamos a hacer el tiro a 60 metros vean a 60 ya empieza a tener caída con eso les digo todo entonces tener una ballesta con bastante daño y que tiene una gran potencia de tiro e inclusive tiene una caída de bala a distancias largas créanme que lo va a ser muy muy buena arma inclusive le hace una opción de sniper el único detalle que se puede llegar a tener pues bueno es que el daño se hace al headshot ahí es donde se hace bastante bastante daño pero aún así esta nueva ballesta táctica siento yo que va a ser una muy muy buena opción si te la llegas a encontrar puedes andar con una AR un rifle de asalto una M4 AKM por si no me entendiste puedes andar con ese tipo de armas y puedes andar trayendo tu ballestita y si quieres llegar a francotironear lo puedes hacer sin ningún problema gente porque esta nueva ballesta tiene más precisión a distancias largas y eso le hace una muy muy buena opción en fin gente ahí tienen la información esto es lo nuevo que se viene al juego una nueva ballestita déjame en los comentarios que piensas que opinas de esta nueva arma házmelo saber ahí coméntale cualquier cosa estamos al pendiente esto ha sido todo mi gente espero te haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de Puggy Mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video bye